La próxima canción es una canción de Tanguito que grabamos en nuestro primer disco que se llama Natural. Me gusta ver sonreír, me gusta verte llorar, natural. Me gusta verte llorar, me gusta verte colores, natural. Me gusta verte llorar, natural. Me gusta verte llorar, me gusta verte llorar, natural. Me gusta verte llorar, me gusta verte llorar, me gusta verte llorar. Me gusta verte llorar, me gusta verte llorar, me gusta verte llorar. Esta vieja canción de Tanguito, es la que queremos dedicar a Mateo, a Miguel Abuelo, a Tana Nuca, a todos los músicos que se nos fueron un ratito antes pero están zapando ahí arriba. Y a Tanguito también, por supuesto. ¿Cómo están, muchachos? Arriba. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.